Perfil, un programa de televisión de entrevista con estudios de investigación para sociedades complejas. Con cámaras nos fuimos para allá, debajo de los puentes. Estas mujeres sin casa, abajo de los puentes. Temas como los medios de comunicación y su influencia en nuestras sociedades. Globalización, violencia social, tratados con elementos científicos y bíblicos. Lo que nos conviene. Si no tengo el conocimiento, si no tengo la educación. Para decir que esa persona no va a volver a ser agresiva. Completamente cristo-céntrico. Invitados especiales, música y más. ¿Has pensado alguna vez? Oye, yo no he escrito sobre esto, me gustaría escribir alguna vez. ¿Qué es? Nunca dejar de decir la verdad, siempre y cuando estemos hablando la palabra de Dios. Perfil bajo la conducción de Sandra Viviani. Ahí se nos mandó Dios. Vealo por Visión Celestial, sábados 9pm o por www.visioncelestial.tv